¿Qué es la organización del Congreso? Estamos conversando un poquito de cuál es la situación actual en España de la anticoncepción, cómo hemos llegado a esta situación y también qué es lo que supone cuando le ofrecemos a una persona un modo distinto de vivir su fecundidad. En el año 2010 se promulgó en España la famosa ley del aborto libre o la ley AIDO, una ley que al ser promulgada, ley de salud sexual y salud reproductiva, era mucho más que una ley del aborto. Esta ley por una parte daba paso al aborto libre, pero detrás de esta ley había una serie de avances que quedaban plasmados, no es que fuera algo nuevo, sino que era algo que ya se venía viendo desde hacía tiempo, pero que claramente buscaba una transformación social completa del hombre y de la mujer. Tras la aprobación de la ley, pocos meses después, se aprobó la llamada Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Esta estrategia se presentó en el mes de octubre. En general Jiménez, que era entonces la ministra de Sanidad, le faltaban unos días muy poquitos para ser cambiada, cuando presenta estrategia, se van a gloria y habla con gran alegría de que por fin tenemos en España una reproducción, podemos diferenciar la sexualidad de la reproducción y lo podemos además, o sea, habla sus palabras tal cual fueron, por primera vez en España se diferencian los contenidos de la salud reproductiva de la sexualidad, para reconocer el derecho a la sexualidad sin reproducción. Dice en su momento Trinidad Jiménez que esta iniciativa nace con la vocación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos reconocidos por los distintos organismos internacionales. Cuando Trinidad Jiménez dice esto, creo que son dos temas muy importantes, en primer lugar, considerar que hay un derecho a una sexualidad sin reproducción, que esto además puede ser conseguido por ley, como si por ley pudiéramos cambiar la naturaleza del ser humano, y por otra parte además habla de los organismos internacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Esta ley y esta estrategia no son simplemente una ley puntual de un gobierno, sino que es toda una estrategia internacional, que por eso aquí estamos personas de distintos países, en la cual a nivel internacional se ha buscado este cambio de mentalidad, este cambio en el que subyace una nueva antropología en el cual lo que se busca es un nuevo modelo de hombre. Un nuevo modelo de hombre donde su sexualidad y su reproducción sean realidades distintas. Tras esta promulgación de esta ley y de esta estrategia ocurren dos cosas. Uno, este aborto libre, que además para los que no lo sepan dentro del texto de la ley, el aborto se llama maternidad libremente decidida, como si el aborto fuera una forma más de maternidad. Lo importante no es tener un hijo, lo importante es la posibilidad que tenemos las mujeres de ser madres y de decidir sobre el producto de nuestra concepción. Lo digo porque actualmente las feministas, cuando hablan de maternidad, lo hablan como una forma de empoderamiento de la mujer frente al varón. Si en su día la maternidad parecía una servidumbre de la mujer, ahora parece una forma de empoderamiento de la mujer frente al varón. Da igual que tengamos el hijo o no, lo importante es que nosotros podemos y ellos no. Por eso en la ley hablan de maternidad libremente decidida como una forma más de maternidad. Además de este aborto libre, hay otro tema que es la financiación de los anticonceptivos. En España los anticonceptivos no estaban financiados, las mujeres los pagaban. Y si ahora todo el mundo sabemos que todo el mundo está preocupado por cuánto va a tener que pagar por sus medicinas, resulta que desde hace muy poquito los anticonceptivos se financian en el Sistema Nacional de Salud. Esto además como un derecho de la mujer, como si de un derecho de la mujer se tratara el que los anticonceptivos fueran gratuitos. Otra cosa más que quería comentar es cómo todo esto nos ha llevado a lo que llamamos mentalidad anticonceptiva. Esta mentalidad anticonceptiva es algo de la que todos padecemos. No es algo simplemente que está ahí lejano, sino que inevitablemente esta desvinculación de la sexualidad de la procreación que se ha planteado como uno de los grandes avanzos del siglo pasado, se ha convertido en una mentalidad que por desgracia está muy extendida. ¿Qué es lo que ha pasado para que esta mentalidad anticonceptiva, es decir, vivir que la sexualidad debe ser algo separado de la procreación y que sólo por ejercicio de la autonomía del individuo pueden estar vinculados, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué además se ha convertido en un punto que provoca gran crisis no solamente en el mundo exterior, sino en el seno de la Iglesia Católica? Dentro del seno de la Iglesia Católica también es un tema de gran discusión. ¿La sexualidad y la procreación es algo que deben de estar vinculados o verdaderamente son dos realidades que el hombre racional ha conseguido por fin separar gracias a la técnica? A la hora del siglo XX se han ido dando una serie de movimientos sociales, políticos, culturales, que han convertido y convencido que la sexualidad debe estar separada de la procreación para que la mujer pueda desempeñar su papel libre en el mundo. En primer lugar, con todas las corrientes ideológicas y feministas. Tenemos a Margaret Sanger en Estados Unidos, que promovió a los anticonceptivos como la forma del desarrollo de la mujer y el modo de liberarla de la pobreza. Tenemos, como he comentado antes, a Simón de Beauvoir y a todo el pensamiento feminista, que plantea la maternidad como una servidumbre de la mujer al varón. La maternidad nos ataba a la tierra y el varón nos podía dominar por culpa de la maternidad. Luego tenemos las tres revoluciones sexuales, que ya ha comentado un poquito Monseñor Recha esta mañana. Las tres revoluciones sexuales son las tres revoluciones que desvinculan la sexualidad de su propia naturaleza. En primer lugar, la desvinculan de la procreación. En segundo lugar, la desvinculan del amor y del compromiso. Y en tercer lugar, la desvinculan del cuerpo. Haré un breve recorrido. La revolución sexual del mayo del 68 es la revolución sexual que ingenuamente, teóricamente proponía un amor libre. Ese amor libre desvinculado de la procreación trajo todas las consecuencias que vemos ahora. ¿Cómo se pudo dar esa revolución sexual del mayo del 68? Se pudo dar por la píldora anticonceptiva y también por los antibióticos. Si no, obviamente esa sexualidad desbocada, que parecía que no iba a tener ninguna consecuencia y que en cambio hoy en día estamos teniendo cada vez un incremento mayor de infecciones de transmisión sexual, no se podría haber dado. Parecía que daba igual. Que con mi cuerpo hago lo que quiero y que no hay ninguna consecuencia. Y lo cierto es que hoy en día vemos que no. El año pasado, hace dos años, ha sido el aniversario de los 50 años de la píldora anticonceptiva. Y el lema de Bayer era la píldora que liberó a las mujeres. Como vemos, verdaderamente se plantea el anticonceptivo como el modo de liberar a las mujeres. Esta, por tanto, es la revolución que libera a la sexualidad de la procreación. La revolución sexual de los años 70-80 es el momento en el cual se desvincula la sexualidad del amor y del compromiso. Hace poco, hace un año, ha habido una encuesta del CIS y se les pregunta a los jóvenes si opinan que la sexualidad debe estar vinculada al amor. Y el 50% ya dicen que no en España. Es decir, esto que en su momento parecía simplemente de un grupo de personas ya está bastante generalizado. Si vemos canciones de la época, hay canciones de la época de una de Domenico Moduño que dice nuestro aniversario no está en el calendario. Porque ya se empezaba a hablar de ese amor que no necesitaba del matrimonio. Esa sexualidad desvinculada a la procreación y que tampoco necesitaba del compromiso ni del matrimonio. Y finalmente se desvincula del amor. Y la revolución sexual de los 90 es la revolución que desvincula a la sexualidad del cuerpo. Parece que el cuerpo no tiene nada que decir. Parece que el cuerpo es un apéndice que yo puedo decidir sobre él independientemente de lo que el cuerpo me está diciendo. Cuando verdaderamente en el cuerpo es donde estamos cada uno de nosotros. Ese cuerpo que en su momento, incluso hubo corrientes de igualistas que no le daban el valor que tienen. Hoy en día, toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II nos revela el valor del cuerpo. Además, donde Dios nos habla de cuál es el camino de nuestra vida. Esta desvinculación del cuerpo la vemos claramente, por ejemplo, en esa imagen tan espeluznante de una mujer que se había convertido con una apariencia de varón, pero que apareció embarazada. Y además, se hicieron imágenes que salieron por todo el internet, se pudieron ver. Es un auténtico decir, el cuerpo no tiene nada que decir. O por ejemplo, el varón que finalmente decidió tener género neutro en Australia en el año 2010 y que fue reconocido como tal. Es decir, esa superación aparente del cuerpo. El cuerpo no tiene nada que decirnos. Es el aparente triunfo de la ideología de género. Una nueva antropología que quiere desvincularnos totalmente de esa naturaleza recibida. Todo esto que han sido las distintas corrientes culturales, distintos movimientos que se han ido dando, se ha plasmado en manifestaciones políticas que además después, como les he comentado, lo hemos visto en España con las leyes que hemos tenido en los últimos años. Las conferencias internacionales de población y desarrollo y las conferencias sobre la mujer, poco a poco han ido caminando, dando un paso adelante, convirtiendo todo esto en normativas internacionales que se han ido dando en muchos de los países de los que estamos aquí. Y es en el año 94, yo recuerdo, estaba en la Universidad Centro de Semprimer de Carrera, cuando fue la conferencia del Cairo. Y Juan Pablo II, justo antes de la conferencia, en una carta enviada a los dirigentes de las naciones, alertaba sobre que no era una conferencia en la que se iba a hablar de pobreza, ni de desarrollo, ni de cómo desarrollar a las poblaciones, sino que se iba a plantear un nuevo modelo de sexualidad en el cual fuera cambiando poco a poco la apariencia de las naciones. Y si bien es cierto que ahora cuando vemos qué es lo que ocurrió entonces y qué fue lo que se programó, porque hay una agenda muy concreta que se programó en el año 94, con unos puntos muy concretos, vemos claramente que aquella agenda propuesta es una agenda que poco a poco se ha ido cumpliendo y que además España, podríamos decir, que ha cumplido muy bien los deberes. Porque tenemos una píldora ya después que se da en las farmacias sin receta, con aborto libre, anticonceptivos financiados, es decir, que aquella sexualidad propuesta es una sexualidad que ha ido cambiando la fisonomía de las naciones y la fisonomía de las familias. El control de la procreación, por tanto, como si de una amenaza se tratara, trae una serie de consecuencias sociales y personales que es toda una sexualidad desvinculada de la fecundidad, del amor y del cuerpo, y en definitiva de Dios, creador y dador de vida. Sin embargo, conocer la fecundidad humana, que es la base de los métodos naturales y de la planificación familiar natural, permiten conocer y reconocer el cuerpo, ese cuerpo recibido que tiene un lenguaje, que es un cuerpo que nos habla de la bondad de Dios en nuestra vida y de qué plan tiene él para nosotros. Cuando Pablo VI escribe la humana evite, era una encíclica profética que realmente las consecuencias de aquella gran encíclica, hoy en día, pues somos nosotros los herederos y podemos darnos cuenta de todo el regalo que eso ha sido para nosotros. Cuando él dice, todo acto conyugal debe permanecer abierto a la vida, es una frase que si no se entiende su significado profundo puede incluso parecer injusta. Pero lo cierto es que esta es una frase que habla de la naturaleza, del hombre y de la mujer que se unen y que están abiertos al plan de Dios, que nos abre a la naturaleza completa a la cual hemos sido llamados y que nos permite la comunión entre los dos. La paternidad responsable y generosa, abrirse a ese plan de Dios, no es algo que se cuantifique en el número de hijos, no quiere decir que es mejor una familia que tiene muchos o una que tiene pocos. Aquellas personas hoy en día, después de la ponencia de Mónica, aceptan no tener hijos porque es lo que en ese momento Dios les está hablando en sus vidas, es gente que para mí son un testimonio de esa paternidad responsable abierta a la vida con mayúsculas. Porque hoy en día parece tan sencillo hacerse un tratamiento de fecundación in vitro que verdaderamente son personas que se abren totalmente a la vida. Y simplemente, último voy a contar una anécdota, en mi consulta de médico, cuando vienen a pedir los métodos anticonceptivos, siempre vienen solas en su marido y cuando se les introduce que hay una posibilidad distinta de vivir la fecundidad, me ha pasado con una mujer polaca que venía pidiendo un tío y cuando le expliqué el mecanismo de acción me dijo, doctora, gracias porque mi madre y mis hermanos lo llevan puesto y no lo saben. Y ya el último caso, una mujer que tenía ocho abortos provocados, verdaderamente después de ocho abortos provocados, lo que me saliera mirarla con horror, pero dije, voy a intentar mirarla bien, porque verdaderamente yo no sé por qué he llegado hasta esto. Cuando le empecé a hablar de una fecundidad distinta, yo me miraba con la cara como diciendo, ¿cómo puede esta mujer mirarme así y decirme lo que me está diciendo después de lo que he hecho? Lo cierto es que esta mujer ahora tiene tres hijos. Por eso la paternidad responsable no solo significa un uso de unos métodos concretos, sino que es un estilo de vida que vivimos los esposos abiertos al plan de Dios que tiene para nosotros en cada acto conyugal, reconociendo la paternidad y la maternidad como algo que nos supera, como un don y como una tarea recibidos, pero siempre bajo la ayuda de Dios providente. Gracias. 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 Gracias.